con el objetivo de que todos los suscriptores de aquí del barboláctico se mantengan todos los días informados de las noticias de actualidad y también de los rumores de fichajes fichajes oficiales entre otras noticias de bravos de juárez aquí les traigo este vídeo con dos rumores que han sonado el día de hoy ya les digo puede ser humo simplemente o puede ser que alguno de ellos se concrete puede ser que ninguno puede ser que realmente cualquiera de los rumores que han sonado anteriormente se lleguen a concretar o no eso no lo sabremos este ni siquiera la misma directiva ni siquiera los mismos negociantes en el club saben si los futbolistas por los cuales están interesados pues podrán ficharse no pero nada aquí estamos para hablar de dos rumores en este caso de dos brasileños uno ya bien conocido por la mayoría de las personas que siguen asiduamente la liga mx como lo es rafa carioca y el otro es gustavo un centro delantero que juega en la liga coreana también brasileño y nada vamos a empezar hablando de rafa carioca pues se comentó en el la fanpage de territorio bravos que el mediocampista brasileño de 33 años termina contrato en junio de 2023 es decir ya como en que ocho meses más o menos finalizando el próximo torneo no así que de acuerdo con este medio los felinos estarían buscando darle salida no ya que quieren reforzarse se menciona con richard sánchez bueno en este caso se habla de que bravos que cuenta en este momento con cinco plazas de extranjero podría llenarlas con bastantes ex tigres no como lo serían edu varga luis quiñones un central que aún no se ha mencionado quien podría ser rafa carioca y tal vez hasta manuel castro el futbolista del que hice vídeo ayer de estudiantes de la plata con bastante buena pinta bastante joven también carioca es pivote fundamentalmente es pivote puede jugar en otras posiciones pero fundamentalmente es o medio centro o pivote y para el medio centro tenemos a salas a dueñas a arce que sonó que podía salir no lo sé yo me imagino que si llega a carioca saldría arce no hizo no y por supuesto densel garcía tenemos cuatro pivotes por supuesto dueñas puede jugar como interior salas quizá por supuesto que el caco ya no tendría cabida o sea si de por sí con la llegada de manuel castro no no tendría cabida pues mucho menos si llega carioca también no me parece una apuesta interesante me parece un poco mayor 33 años pero buen jugador indudablemente si llegara pues hombre me gustaría ver un medio campo a lo mejor y en caso de que llegara castro también me gustaría ver un medio campo con carioca de pivote con dueñas y castro me parecería interesante y ahí tendrías un buen recambio como lo es salas densel podría entrar poco a poco entonces bueno está bien no está bien está bien el fichaje si se llegara a dar evidentemente y nada ahora vamos a hablar de de gustavo en este caso zona brava mx sacó el 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 rumor de que el futbolista brasileño que juega en el jambuc motors de la liga coreana surcoreana podría cerrar un acuerdo para llegar a préstamo con juárez y que hoy mismo estaría cerrado el acuerdo se menciona aquí bueno veremos no veremos si si es tan inminente pues habrá vídeo en el canal mañana este si se llega a concretar o en los próximos días no si se llega a dar gustavo ha jugado en varios clubes brasileños bastante importantes como el corintians en el que jugó 46 partidos metió 7 goles en el fortaleza donde jugó 28 partidos metió 14 goles estaba bastante bien en el cúrcuma ha jugado en el nacional ha jugado en el goyas ha jugado en el bahía en el inter solo un partido inter de puerto alegre pero donde más ha destacado es justamente en el club coreano en el jambuc hyundai motors donde ha jugado 107 partidos anotando 46 goles y destapándose incluso como asistente no 16 asistencias bastante bien si hablamos de de las características físicas del jugador pues 28 añitos hasta en una edad nada plenitud absoluta un 88 me parecería bastante bien no que venga que venga si viene a préstamo pues pues bienvenido sea no si si no funciona pues simplemente se regresa como sería el caso de maxi silvera y bueno el rendimiento en este 2022 del futbolista ha sido 8 goles y 4 asistencias en 30 partidos de la liga coreana 2 goles y una asistencia en 7 partidos de la champions league asiática y 2 goles en 2 partidos en la copa coreana pero nada estos fueron los rumores del día de hoy comentenme qué opinan de esos futbolistas carioca pues evidentemente lo conocemos todos del caso de gustavo que cómo les suena el futbolista si han podido investigar más de él o lo han podido ver en otros espacios o de lo mismamente de las estadísticas que yo les mostré aquí en este vídeo qué opinan del futbolista qué opinan de estos rumores de los rumores que han sonado en estos últimos días los invito al grupo de facebook de bravo lácticos el link se encuentra en la descripción denle like suscríbanse para seguir toda la actualidad de bravos de juárez aquí en youtube y nada nos vemos en un próximo vídeo saludos